Bueno, 12 y 35 quedando ya este último segmento de la radio, este programa folclórico y ahí lo que pasaba a Diego era los chalchaleros haciendo la pocoy patch. Qué linda chacarera, qué lindo sonido de instrumentos criollos, nuestro, ese repique el bombo, creo que es incomparable. Sí, es inconfundible, sí, tal cual. Me encanta escuchar esta música así, que es nuestra, el sonido de la tierra como muchos de nuestra tierra, lo que nos identifica. Bien, hablando de lo que nos identifica, a ver si ahora sale y reconoces qué canción es. Bien, al fin, señor, tan anunciado, tan anunciado, ahora te estamos escuchando, bien, gracias a la tecnología que en este caso nos saca. Bueno, casi sin necesidad de introducción, obviamente estamos escuchando el que oficialmente se llama Himno Nacional Argentino, que fue escrito por Vicente López Ciplanes en 1812 y compuesto por Blas Parera en 1813. Originalmente fue denominado Marcha Patriótica, luego se lo pasó a llamar Canción Patriótica Nacional y posteriormente Canción Patriótica. En una publicación de 1847 se lo llamó por primera vez Himno Nacional Argentino. Nombre que ha conservado hasta la actualidad, como lo conocemos hoy. La versión original del himno dura 20 minutos, mirá vos, 20 minutos, y en 1924 fue abreviado a entre 3 minutos 30 segundos y 3 minutos y 53 segundos, según la versión. El 24 de mayo de 1812 se presentó en la Casa de Comedia de Buenos Aires la obra teatral El 25 de Mayo, mirá vos cómo viene la historia, que era de Blas Parera. Y se refería a la Revolución de Mayo de dos años antes, de 1810, la cual terminaba con el himno coreado por los actores. Un himno, no este. Uno de los espectadores, que era Vicente López Ciplanes, se sintió inspirado y esa misma noche, cuando volvió a su casa, escribió la primera estrofa de nuestro himno que nos llega hoy y que cantamos. Él la escribió para reemplazar a esa demorante de la obra que había visto en el teatro, a la cual el catalán Blas Parera había puesto música. El triunvirato entendió que debía darle al pueblo un canto nacional de mayor importancia que el que hasta entonces entonaba. Entonces, en un oficio del 22 de julio de 1812, dirigido al Cabildo de Buenos Aires, sugería a este que mandase a componer la Marcha de la Patria para ser ejecutada al principio de las funciones teatrales, debiendo al público escucharla de pie y descubierto, descubierto, sin el sombrero, ¿sí? Sí. Mirá vos. Así como en las escuelas, al finalizar diariamente las clases. Entonces, pasan los años y en la Asamblea General Constituyente del año 13, es quien ordena componer la letra del himno con fecha 6 de marzo de ese mismo año. Y lo aprobó como Marcha Patriótica el día 11 de mayo, un día igual que el de hoy, pero de ese año 1813. Así que hoy estaríamos cumpliendo 201 años de nuestro himno nacional argentino. Al día siguiente se le encargó componer una nueva música a Blas Parera sobre esa letra y en esa misma noche la terminó a toda la partitura. De estos 20 minutos completos del himno. Bueno, y según la tradición, esta es la parte que todos conocemos y transmitimos de boca en boca, que el 14 de mayo de 1813 en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson se cantó por primera vez, siendo ella misma quien interpretó sus estrofias. Se estima que la obra fue presentada el mismo día 25 de mayo de 1813, ya que el día 28, tres días después, se cantó en el teatro durante la función patriótica efectuada esa misma noche. Así que bueno, un poquito más de la historia de este himno que hoy cumple 201 años. Qué lindo, qué lindo recuerdo, yo creo que muy pocos saben que hoy 11 de mayo, yo ni me acordaba. No, no me acordaba, si no lo veía en la agenda yo tampoco me acordaba. Y vos sabés que atando cabos pensabas. Sí, a ver. Que el himno, cuando yo iba a la escuela primaria, nos hacían cantar el himno, parte de la estrofa del himno, a capela. Y ahí empecé a hacer, sin darme cuenta, mis primeras audiciones en el canto. O sea, yo lo tomo como que ya hice de chiquito un casting en el canto. Y que este camino empecé, sin querer queriendo, empecé llevando por la parte artística, ya de chiquito. Y con el himno, frente a un público, a capela. Ese fue tu... Y de ahí quedó mi patriotismo, entre comillas. Y esta dulce voz que tenés hoy. Claro, esta dulce voz y este apego a la música criolla. Bueno, entonces... No me daba cuenta que desde chiquito ya hacía mis primeros pasos en el canto con el himno. Mirá, bueno. Entonces también hoy cumplís años voz y el canto. Así es. Junto a Abel Pinto, a Jorge Ramírez, a este programa y a nuestro himno nacional. Viste cómo todo cierra. Todo cierra. Todo. Viste, una cosa muy... Bueno, ¿sabés qué? Tenemos que empezar a cumplir con los pedidos, porque estamos muy atrasados. ¿Sí? ¿Vos tenés preparado algo? Yo sí. No sé si nuestro DJ... Sí. Que ya está ahí terminado de hacer crucigrama. No. El crucigrama que viene en el diario, ¿eh? Sí. Están ahí los temas, David. Bueno, vamos a escuchar los dos pedidos. Que, bueno, hacía mención Nancy Medina como homenaje al fallecimiento del padre Jorge Barufaldi, autor de esta hermosa letra. Sí. Cristo de los Villeros, interpretada por Cinto Segovia. Sí. Y después vamos a escuchar el tema que pidió Esteban, aquí del barrio Martín Fierro. Sí. De Miguel Ángel Morelli, Amor sin Tiempo. Bien. Y después todavía nos falta cumplir con Hugo del barrio Villa del Prado. Y muchas sorpresas más. Muchas sorpresas más. Lo mejor está por siempre. Vamos. Vamos. Amigos, voy descubriendo a un Cristo de cuerpo entero, un Cristo tan compañero que anda llevando en la vía, la misma vida sencilla del Cristo de los viñeros. Nació a orillas de un poblado, vivió en un país extranjero, un pobre tan verdadero que del cielo donde vino. Solo se trajo el camino, solo se trajo el camino, lo mismo que los viñeros. En ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero, es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos. Este es el Cristo que vive cuando a mi hermano lo quiero, Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo. Cristo fraterno y derecho, Cristo fraterno y derecho, con el alma del viñero. ¡Vamos! Cristo, muerte, Cristo, vida. Cristo, Señor y pueblero, palabra y no palabrero, sufre, muere y resucita, inquieta, llama, me invita, desde el rancho del viñero. Y si usted va descubriendo, a un Cristo de cuerpo entero, tan concreto y compañero, que se hace vida sencilla, es el Cristo de la vía, el Cristo de los viñeros. En ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero, es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos. Este es el Cristo que vive cuando a mi hermano lo quiero, Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo. Cristo fraterno y derecho, Cristo fraterno y derecho, con el alma del viñero. ¡Vámonos más! Antiguo bebedor de trago amargo, me acostumbre de a poco a tus licores, y hoy tengo un miedo atroz de que tus viñas, me nieguen el dulzor de tus amores. Y hoy tengo un miedo atroz de que tus viñas, me nieguen el dulzor de tus amores. A mi que era un fantasma de la noche, me sorprendió la luz de tu alborada, y me aferré a los soles de tu vida, para ahuyentar el frío de mi alma. Yo quiero detener el tiempo que se va, quedarme siempre aquí junto a tus años. No puedo envejecer bebiendo tu virtud, ahogando mis tinieblas en tu luz. No puedo envejecer bebiendo tu virtud, amando tu gloriosa juventud. Yo te sentí crecer entre mis brazos, y ser la cicatriz de mis heridas. Yo te enseñé a llorar con mi tristeza, enséñame a reír con tu alegría. Yo te enseñé a llorar con mi tristeza, enséñame a reír con tu alegría. Con el rojo poema de tus labios, y en un tono menor de mi guitarra. Hagamos la canción que nos reclaman, los que amándose están en cuerpo y alma. Hagamos la canción que nos reclaman, los que amándose están en cuerpo y alma. Yo quiero detener el tiempo que se va, quedarme siempre aquí junto a tus años. No puedo envejecer bebiendo tu virtud, ahogando mis tinieblas en tu luz. No puedo envejecer bebiendo tu virtud, amando tu gloriosa juventud. Muy bien, 2.650 y ya nos estamos ahí tomando impulso para abandonarlo por 6 días, 7 días más. Y bueno, estamos cumpliendo con los pedidos que nos había hecho la gente, los oyentes. Qué lindo, ahí escuchábamos entonces Amor Sin Tiempo por Miguel Ángel Morelli, un tema solicitado por nuestro amigo Esteban, aquí del barrio Martín Fierro. Y antes escuchábamos a Cristo de los Villeros, letra del padre Rogelio Barufaldi, interpretado por Sicto Segovia y solicitado por Nancy y Jorge. Que me comentó Nancy que hoy tocan en la iglesia del padre Ignacio. Así que si quieren ir a la misa y escuchar a Nancy y a Jorge, están invitados. Ah, hombre, la voz. Bien, bueno, recuerden que pueden llamarnos para hacer su pedido o dejar su mensaje haciéndolo al 4712 041, ¿sí? Por mensaje de texto al 341-6935-296. Ah, ¿le hiciste un mensaje? Sí, vos sabés que nos escribió recién Mari por vía WhatsApp. Y bueno, nos dice que está muy lindo el programa, que se escucha muy bien por internet. Sí. Y que están contentos porque le hacemos compañía y nos felicita por este año que estamos festejando. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias. También nos escribieron Norma y Ricardo del barrio La Florida que nos están escuchando. También mientras preparan el almuerzo y mandan saludos en especial a sus nietos que hoy, nos terminamos de enterar, es el Día del Nieto, parece. Así que, bueno, ellos te mandan saludos a través de la radio. Así que atento Luján, Pedro, Julio y Alicia, que tienen nietos. Para ver si se juegan por algo. A Gonzalo y Teván. Seguramente que sí. Bueno, tenemos que cumplir todavía con el pedido de Hugo del barrio Villa del Prado. Que nos había pedido el tema. Se me perdió. Acá lo tengo. Flores para mi madre por Carlos Infante. Sí. Ahí. Uy, pobre. Hoy, Gabriel, lo volvimos locos, el operador. Se me ha complicado la mañana porque lo teníamos preparado. Pero le veo los ojitos que no, no lo puede encontrar. Pobrecito. Bueno, son cosas que pasan. No te preocupes. No te vuelvas locos, pobrecito. Si alguien le viera la cara, cualquiera que tengas en punta lo hacemos y después lo pasamos sobre el final del programa. Gabriel, el que tengas ahí preparado, dale nomás. Total, son todos de la música que tenemos preparada para el día de hoy. Porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Adentrino, no más. Con su pollera al viento y su pañuelo que al aire va, siempre estaba dispuesta para bailar una zamba más. Siempre estaba mi abuela para bailar una zamba más. Dejaba ver su rostro, pura nobleza y puro amor. Era como una estrella que va dejando su desplazón. Era capaz mi abuela de darlo todo y su corazón. Y llegará el momento cuando dejemos este lugar. Y una zamba en el cielo, junto a la Nacho voy a bailar. Y una zamba en el cielo, junto a mi abuela voy a bailar. Y el río siente pena, ya la coplera no canta más. Extrañará mi abuela, extrañará sus huellas, el pilco mayo en su largo andar. Extrañará mi abuela, el pilco mayo en su caminar. Y cantando una copla, la tía Carlota le dijo adiós. Y le brindó su canto, sacando fuerza de su dolor. Y le cantó la copla, aunque lloraba su corazón. Y llegará el momento cuando dejemos este lugar. Y una zamba en el cielo, junto a la Nacho voy a bailar. Y una zamba en el cielo, junto a mi abuela voy a bailar. Muy bien, ahí terminamos de escuchar a Los Rojas con Zamba en el cielo. Bueno y ya terminando nuestro programa número 53 de este nuevo encuentro de caminos. Que compartimos con todos. Si vamos a cumplir con Hugo del barrio Villa del Prado. Que nos había pedido flores para mi madre. Interpretado por Carlos Infante. Y nos despedimos hasta el próximo domingo. Bueno, bueno. Nada, gracias por estar de lado a otro lado. Para compartir este encuentro que hacemos entre ustedes y nosotros. En contacto con nuestra música que nos identifica. Con la cual nos sentimos orgullosos. Que podemos compartir juntos esta cultura tan rica. Que cada vez, cada letra, cada canción tiene su historia en el tiempo. Que hoy, al futuro, de cuando fue todo eso gestado. Hoy lo estamos diciendo y compartiendo. Así que eso es lo más lindo que tiene para mí todo esto, ¿no? Así que, bueno. Y feliz cumpleaños para nosotros mañana. Claro. Que festejamos ya. Cumplimos un año de encuentro de caminos aquí en FM La Voz del Puente. Sí. Así que, bueno. Un saludo para Nancy, para Jorge. Que también formamos parte de este programa. Y nos encontramos el próximo domingo. En un nuevo año de Encuentro de Caminos. Encuentro de Caminos. Contigo y Juan Pablo. Muy bien. Hasta el próximo domingo. Gracias. Compañera de mis noches. Llenito de mis noches. ¡Llenito de mis noches!